Entonces nos platicabas ahora sí del modelo de intervención en consultoría en las empresas de manufactura. Les comentábamos que en este modelo vemos muchos temas, vemos la cuestión de producción, comercialización, organización, hasta el perfil del dueño, del empresario. Ahí nosotros nos dimos cuenta que nosotros somos buenos para intervenir, el CIMAD es bueno para intervenir en el área de producción. Cuando vemos necesidades en otras áreas, es cuando recurrimos a nuestros asociados, principalmente otros centros de investigación, otras instituciones de educación superior, incluso con algunos asociados particulares que nos pueden dar soluciones. Ejemplo, aquí sale qué tipo de tecnología deberías de tener, yo a lo mejor no te hago el fierro, yo no te hago un brazo robótico, el CIMAD no te hace el brazo robótico. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, te lo hace el 7Q. Exactamente. Pero el algoritmo para optimizar el movimiento del brazo robótico, ese es el que hago yo. Ajá. Entonces nos coordinamos, trabajamos en conjunto y damos una solución integral para el empresario. Entonces en este modelo de consultoría o de intervención que le llamamos nosotros coloquialmente, lo que tratamos de hacer es llevar el método científico a la industria. Claro. Entonces vamos a empezar a medir, definir, ver cuál es el problema, definirlo, qué es lo que lo ocasiona, cuáles son sus causas, las causas raíces, cómo atacamos esas causas raíces, aplicar acciones de mejora, verificar esas acciones, validarlas y volver a empezar. Oye, ¿qué tanta apertura, por ejemplo, has visto tú en el empresario Mipime? El empresario local de pronto es un poquito difícil, es un poquito difícil, no le tiene fe a las matemáticas, yo creo que va por ahí, pero ya cuando empezamos a trabajar desde el diagnóstico, cuando empezamos a diagnosticar, el diagnóstico está hecho no nada más en entrevista cara a cara, sino que hacemos también una parte de recorrido sobre la planta, sobre la empresa, y entonces el empresario cae en cuenta de realmente cuáles son sus áreas de oportunidad y de cómo le podemos empezar a ayudar. Yo creo que ahí es cuando ya hay toda la apertura, incluso ahorita mismo estamos trabajando con 90 empresas, bueno, todavía hay espacios por si alguien se quiere inscribir a este proyecto, todavía hay oportunidad. Hay 90 empresas, la mayoría son de Aguascalientes, 90 empresas entre Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, yo creo que de esas 50 son de aquí de Aguascalientes, las que están pujando muy fuerte. Y de varios rubros, metalmecánicos, plásticos, quién hace robótica, quién hace automatización, etcétera. Mientras tengas un proceso de transformación, te podemos ayudar. Entonces, con el proyecto el empresario se da cuenta, pues cuáles son sus áreas de oportunidad, dónde puede él atacar, y como ya habíamos dicho, ya hablamos en cuestión de dinero, entonces vemos la que más le cuesta. Puede que a lo mejor en el diagnóstico encontremos dos errores, muy bien, o dos áreas de oportunidad, agarramos la que más valor le da a la empresa, la que le da ganancias rápidas, la que en seis meses ya se ve con más dinero en la bolsa. Ah, bueno, entonces sí, entonces sí le tiene fe. Esa es la idea, ¿no? Si agarramos 20 áreas de oportunidad, las priorizamos conforme a necesidad y dinero. Ah, ya, ya, ya. Oye, ¿y cuáles son los requisitos? Digo, ahora que dices que todavía tienes espacios, ¿cuáles son los requisitos para poder ser parte de este? Que estés tributando, estés dado de alta en cualquiera de estos estados, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, que seas MIPIME, micro, pequeña, mediana empresa, y que estés relacionado, vamos a decir relacionado al sector automotriz o de autopartes. Con que tengas un proceso de manufactura, puedes entrar al proyecto. Sí tiene cierto costo, el empresario creo que está poniendo una aportación de 20 mil pesos, pago único. Oh, está bien. Y el resto, este... Ni siquiera un estudio así tan completo te cuesta 20 mil pesos. Acá es su aportación 20 mil, afortunadamente el resto nos lo pagan los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué era lo que platicábamos ahorita en el corte? Porque yo no sé por qué la consultoría se... como que pierde valor monetario, no sé, en cuanto a la parte, pues obviamente de desarrollo de tecnología, ¿no? Pero lo que es la consultoría en sí, se paga muy mal, muy mal. Sí, un poquito, sí. Creo que el problema que tenemos acá es que no hay un tangible, ¿no? No es un robot, no es un desarrollo tecnológico, no es un software como tal. Entonces, sí puede de pronto ser un poquito menospreciado, este, porque, pues de pronto estoy trabajando sobre algo que no veo. Pero la información es un valor muy importante. Cuando ya tienes información, cuando ya sabes que te duele, y cuando tienes un especialista que no solamente te dice, haz esto, sino que te acompaña, porque la intención es poder llegar, insertar un investigador CIMAT en el área de producción. Entonces nosotros, claro, sin estorbar, porque también el empresario está hecho para hacer dinero, ¿no? Para hacer investigación. Sí, claro. Entonces, sin estorbarnos, metemos al área de producción y tratamos de mejorar el proceso. Y además, enseñar a esa área de producción. Sí. Digo, también el MIPIME lo hemos visto, desafortunadamente, el perfil que tiene el encargado del área de producción en una MIPIME no necesariamente es de ingeniería. Entonces nosotros bajamos lenguajes, bajamos conocimientos, trasladamos a hacer un producto donde nos entendamos, o nos podamos entender, sin importar el grado académico. Claro. Oye, y en ese caso, por ejemplo, ustedes también pueden impartir cursos al mismo personal. Sí, de hecho, el proyecto no nada más es que el investigador CIMAT va y te dice qué hacer en tu área de producción. Además, te enseña. Claro. O capacita a ese grupo, a esa área, a quien está encargado o encargado del proceso y quien lo opera. Capacitamos a ese grupo de personas para que pueda hacer eso y lo pueda replicar en otras actividades dentro de la empresa, ¿no? De repente me decían, oye, Martín, es que están perdiendo público cautivo o cliente cautivo. Bueno, el core business del CIMAT y casi de cualquier centro de investigación no es tener cautivo a nuestro cliente, es la transferencia de conocimiento. Claro. La transferencia de técnica y tecnología. Pero a final de cuentas, ustedes siempre van a ir más adelante. O sea, es decir, no es de que ellos le vayas a pasar cierta capacidad y de repente, pues, él va a necesitar más y más y más. De hecho, esa es la intención, que nosotros te arreglamos o solucionamos este problema, pero te damos la lista de todo lo demás que tengas y, pues, nosotros esperaríamos que, pues, cuando venga la llamada al CIMAT, cuando venga la llamada a un centro de investigación, es porque realmente tienen otro problema que no pueden resolver y es cuando realmente el centro de investigación le da un valor agregado a la industria. Sí, sí, sí. Bueno, regresamos ya al último bloque de esta entrevista. Regresamos prácticamente para despedir el programa. Antes que nada, pues, darle todo un agradecimiento por estar en este espacio, por venir aquí a platicarnos de CIMAT. Y, bueno, si a usted le interesa cualquiera de las maestrías, doctorados, especialidades o bien ingresar, por ejemplo, a este programa de proyectos de manufactura o de consultoría, ¿dónde te podemos contactar? Sí, muchas gracias. Ahora sí que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes dos edificios, uno donde estamos en el área de vinculación, estamos en el centro, Bartolomé de las Casas 314, Barrio La Estación. Y el otro es, nosotros le llamamos el Laboratorio de Alta Especialidad de Ingeniería Estadística, que es donde están todos los programas académicos. Él se encuentra en Calzada de la Plenitud 103, se ubican la Universidad del Valle de México, más o menos por ahí, el Centro de Investigaciones en Óptica, estamos atrás de ellos. Estamos tratando de hacer ahí una agrupación de centros para hacer desarrollo tecnológico. Y, pues, bueno, los teléfonos oficina 9185061, en lo que es aquí en el centro, y el 9185048 en las oficinas de acá de Calzada de la Plenitud. Página de Internet, cimat.mx, ahí estamos todos. Mi correo electrónico, martin.torres, arroba cimat.mx, y estamos a la orden. Pues muchísimas gracias. Yo les hago una atenta invitación a que sigan con nosotros. Después del corte tendremos al licenciado Andrés López, quien nos hablará de toda la parte de análisis georreferencial de indicadores sociales. ¿Qué quiere decir esto? En un momento más lo vemos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya regresamos en vivo desde el Museo de Ciencia y Tecnología de la Feria de los Chicaguales. Antes que nada, bueno, agradezco nuevamente al espacio, a Centro Geo, a Nueva Red Investel, a Creative Central y a la Presidencia de Jesús María. En este caso, bueno, nos toca platicar con el investigador de Centro Geo, Unidad Aguascalientes. Él es Andrés López, que nos va a hablar de un tema muy interesante, hablando justamente de este análisis de incidencias sociales. Bueno, a ver, platícame, primero, ¿cuáles son las tecnologías que utilizas para hacer estos análisis? Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, en primer lugar, lo que utilizamos principalmente son los sistemas de información geográfica. Y estos son grandes herramientas que nos ayudan a poder interpretar el territorio y los patrones espaciales de múltiples maneras, a través de muchísimas herramientas que se han construido a lo largo de los años. Ok. Y específicamente del que vamos a platicar ahorita es acerca de temas de percepción remota y georreferenciación. Estos son dos elementos que cada uno por sí mismo lo que buscan es representar y reflejar qué existe en el espacio. Ok. En el caso de la percepción remota, existen múltiples métodos que van desde las imágenes satelitales hasta vuelos con drones e imágenes mediante técnicas de láser infrarrojo. Y cada una se utiliza para diferentes elementos. Dependiendo de lo que se busque hacer, es la herramienta más adecuada. Y dependiendo de cómo lo queramos interpretar, es cómo la vamos a utilizar. Ok. Por poner un ejemplo. Si nosotros lo que queremos es interpretar temas de vegetación y uso de suelo, probablemente una imagen satelital nos pueda ser de gran utilidad, utilizando metodologías que permitan clasificar qué es lo que está viendo el satélite. Ok. Sin embargo, si vamos a ver una cuestión como monitoreo de plagas en entornos urbanos o incluso en jardines urbanos, pues entonces probablemente una técnica más específica que puede ser con drones nos puede ayudar muchísimo más. Ok. Y hablando ya de temas sociales, ¿qué tipo de temas sociales podemos nosotros representar justamente en un mapa? Pues en un mapa podemos representar muchísimas cosas. Como tal, la percepción remota nos va a ayudar en términos sociales a analizar qué patrones hay en el espacio, ya que hay muchos procesos sociales asociados a diferentes estilos de construcción de vivienda, de consolidación de entornos urbanos, periurbanos, suburbanos, subrurales o incluso completamente rurales. Y los patrones que van a tener tanto en construcción como el uso de materiales pueden darnos diferentes elementos con respecto a aspectos socioeconómicos, disponibilidad de materiales, hacinamiento, educación, accesibilidad, entre otros muchos elementos. Entonces, cada uno de los diferentes elementos debe de ser integrado en modelos para poder determinar espacios que pueden llevar hacia identificación de marginación, de empobrecimiento, pulverización de la tierra, entre otros elementos que afectan directamente la calidad de vida y la dignidad de vida de las personas. O incluso hacer como un mapa de riesgos, es decir, ver si hay mantos acuíferos, las cuencas, todo este tipo de… Hola, buenas tardes, perdón por los inconvenientes, pero tuvimos un inconveniente técnico. Bueno, regresamos, estábamos platicando justo de los análisis de las vías… De las vías de comunicación y la accesibilidad. Exacto, ¿cómo son como clasificadas las zonas urbanas? Mira, normalmente las ciudades en México y en Latinoamérica tienen un centro o núcleo comercial y de ahí se forman sectores que van de diferentes rubros y sobre todo generan un corredor comercial, un corredor comercial industrial, zonas industriales periféricas, salidas directas hacia las comunicaciones interestatales y regionales y de ahí generan ciertos anillos o clústeres que normalmente se dividen en niveles socioeconómicos. Aparte de eso, una de las características clave de las ciudades latinoamericanas es la generación de entornos dispersos, desclusterizados, es decir, completamente desagregados en el espacio que tienden a ser asentamientos informales. Sí, y estos tienden a tener una interacción muy fuerte tanto con este núcleo comercial como con las localidades y cabeceras municipales aledañas a las grandes urbes. Entonces, esto genera un efecto que se conoce como polinuclearización y que a través de estas interacciones fomenta ciertas dinámicas, principalmente económicas y de movilidad, pero también descuida otros espacios y termina derivando en procesos de marginación muy fuertes. Sí, claro, porque los aíslan. Como este tipo de espacios tienden a estar relacionados hacia la urbanización del campo, muchas veces los patrones que tú puedes observar en imágenes satelitales van acorde a los patrones que se tiene de la tierra en términos agrícolas. Un ejemplo típico y que se ha estudiado en diferentes ocasiones son las regiones periféricas y de urbanización informal en el Cairo, en Egipto, en el cual las manzanas son demasiado alargadas y demasiado estrechas y las calles son tan angostas en las cuales ni siquiera cabe un vehículo completo. Esto tiene que ver completamente con que se ha pasado de una dinámica en la que la parcela individual alargada y angosta para poder eficientar el flujo hídrico termina convirtiéndose en edificios multinivel que eventualmente van a terminar haciendo que la persona que habita en ese espacio pues no puede acceder a servicios de salud, servicios de emergencia o incluso servicios básicos como puede ser el agua o la movilidad. Sí, pues como entra una ambulancia. Exactamente. Y eso no solo pasa en los entornos periféricos. Muchas veces ciudades mexicanas han descuidado barrios históricos y terminan convirtiéndose en islas. Islas en las cuales la capacidad de la persona que habita ahí de interactuar con el resto de la ciudad depende de solamente una forma de movilidad que puede ser el auto, puede ser la bici, puede ser a pie o puede ser sencillamente un proceso de hacinamiento en el que la persona que vive ahí empieza a perder derechos urbanos. Que igual y también puede ser una concepción cultural, porque yo por ejemplo, si tú vas por ejemplo aquí a San Juan de los Lagos vas a ver una cantidad impactante de motonetas, ¿no? Sí. De hecho, ese proceso de paso de la bicicleta y la dinámica peatonal hacia la moto no solo existe en México, es una dinámica latinoamericana, solo que México va atrasado en ella como unos 20 años, porque en muchas ciudades sudamericanas ya se llegó al colapso de motocicletas. ¡Wow! Entonces, esto tiene que ver con una dinámica de mercado en la que las personas solo pueden acceder a servicios de transporte de baja calidad que no pueden satisfacer sus necesidades. Entonces, se ve la necesidad de independizar su trayecto para poder mantener cierto nivel de servicio o al menos llegar a tiempo o lo más a tiempo posible a sus necesidades, incluyendo el trabajo. Claro. Entonces, al pasar de ese proceso de transporte público a transporte individual, no cualquiera puede pagar un auto. Un auto es muy caro, tanto tenerlo como mantenerlo. Sí, así es. Entonces, solamente el 22% de la población a nivel mundial puede acceder al auto, mientras que a la bicicleta más del 85% de la población. Y en el caso de la moto, se le considera como un vehículo de alta velocidad, con bajo costo y un precio un poquito más asequible. Se estima que más o menos la mitad de la población a nivel mundial podría acceder a él. Y es la razón por la cual Latinoamérica se llena de motocicletas. Sí, claro. Pero como el mercado ha abaratado la motocicleta, se vuelven desechables. Así es. Entonces, a mediano plazo termina siendo más caro tener una moto y la gente empieza a regresar a la bicicleta y a la dinámica peatonal. Entonces, todo este tipo de procesos, a veces los podemos ver incluso a nivel satelital y otras veces necesitamos otras metodologías. Y ahí es donde entra el caso de la georreferenciación. La georreferenciación como proceso es una dinámica en la cual tú estás digitalizando información del mundo real. Por ejemplo, en este caso, y ahora sí para conocimiento de nuestro público en general, por ejemplo, la georreferenciación es cuando yo, por ejemplo, mando mi ubicación, ¿no? Esa es una forma de georreferenciación. Exactamente. Y otra sería, bueno, pues ubicar ciertas cosas que a mí me interesan en un mapa, ¿no? Claro, claro, claro. Una forma en la cual actualmente se está dando un boom en la georreferenciación es a través de los procesos ciudadanos. Esto se ha realizado con el avance y la diversificación de las tecnologías de información y comunicación que permiten que en este momento podamos tener en un dispositivo móvil genérico sin mucho requerimiento técnico. Así es. En sistemas de georreferenciación tan simples como tomar una fotografía. Actualmente, la mayor parte de los celulares cuando toman la fotografía imprime dentro de los datos de la foto lo que es las coordenadas. Entonces, tú puedes empezar a determinar patrones espaciales de dónde tomaste tus fotos, dónde estás más tiempo, en dónde tomas de cierto tipo. O sea, por ejemplo, si... Y puedes empezar a clasificar la información. Por ejemplo, si tú subes una foto en Facebook, ¿hay manera de saber las coordenadas? No. La foto en Facebook, hay forma de que tú etiquetes o georreferencies. Sí, sí, sí. Pero la imagen como tal se limpia de todos los datos. Ah. Si estos son protocolos de seguridad que se utilizan. Si tú bajas una imagen de Facebook, aparece como una imagen creada en el momento en el cual tú la descargaste porque se está creando una copia. O sea, tú no estás bajando la imagen, el mismo archivo. Ajá. Creas una copia local. Claro. Y esta carece de los elementos de metadato que incluye las coordenadas. Claro. Sin embargo, si yo en mi celular reviso la información que tienen mis fotos, la mayoría pueden contar con una coordenada. Wow. Esto tiene que ver con que todos los dispositivos actualmente tienen forma de detectar en qué parte del planeta están, ya que es uno de los elementos básicos de la telecomunicación, e imprimir esto en la información que estamos usando. Ajá. Lo cual nos ayuda a generar esta digitalización de información que se puede utilizar de múltiples maneras. Por ejemplo, si yo quisiera solamente tomarle foto a los árboles de cierta especie, yo puedo determinar el patrón que tiene la distribución de esa especie. De la misma manera puede pasar con el tema de intersecciones con congestionamiento o puedo pedirle a una aplicación específica que georreferencie el trayecto que yo recorro todas las mañanas. Ah, sí, claro. Entonces, yo puedo... De hecho, el Maps te dice. Exactamente. Y te dice, es mejor que te vayas por acá porque hay menos tráfico, no sé. Ahí ya estamos hablando de otro nivel de manejo de los datos, porque el dato ya se georreferenció. Ajá. Google Maps tiene una... y de hecho Google en general, tiene estrategias de georreferenciación activa que todo el tiempo están operando. Es lo que permite generar datos como el Google Street o el actualizar Google Maps. Estos son complementaciones entre diferentes tecnologías que van desde la imagen satelital hasta la georreferenciación a nivel de calle. Sí, sí, sí. De hecho, hay páginas donde tú puedes consultar en dónde va a pasar la camioneta de Google Street y algunas personas se organizan y hacen festivales en su calle y cosas así para que aparezca eso en el Google Street. En el Google Street. Entonces, luego te encuentras un montón de cosas curiosas en el Google Street y en Google Maps. Oye, por ejemplo, estaba viendo que por ahí en Facebook sacaron imágenes sacadas del Google de... ya ves que muchas veces los albañiles o la gente que trabaja en obra se va en la caja y se acuestan. Entonces, salen así una serie de fotos tomadas desde arriba y salen ellos ahí dormidos o acostados, ¿no? Sí, y eso te da la cotidianeidad. Y tú puedes determinar también dinámicas sociales a partir de la distribución de la fotografía. Así es. Sí, una artista cuyo nombre, la verdad, no recuerdo y que tengo que buscar porque su trabajo se me hace excepcional. Lo que hace es toma fotos de los zapatos de los migrantes antes de cruzar la frontera. Qué interesante. Entonces, les pregunta de dónde son o les pregunta qué lugares han recorrido y a partir de eso crea la historia de la persona migrante a partir de la fotografía de sus zapatos. Ah, qué tierno. Entonces, es una dinámica muy interesante. Sí, sí, sí. Y así como eso podemos tener aspectos mucho más técnicos como los que se están llevando a cabo en La Paz y Ensenada, en Baja California y Baja California Sur, en los cuales crearon desde cero dispositivos ya hardware para poder hacer georreferenciación de calidad de aire. Ah, qué interesante. En el cual crearon unas cajitas que jalan el aire. Espera, espera, ahorita me cuentas. Este, regresamos después de este corte porque ya nos pasamos. Bueno, seguimos aquí en este espacio geo. Estamos platicando acerca de la georreferenciación y sus utilidades sociales, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, como te comentaba antes del corte, hay estrategias de georreferenciación que no solamente van a partir de una aplicación para un dispositivo móvil, sino desde la creación de hardware nuevo. Tal es el caso de la estrategia de medición de calidad de aire que han utilizado en La Paz. De hecho, esta proviene de una asociación civil que se llama Besecletos Colectivo de Ciclismo Urbano, en el cual vieron que había un problema muy grave en la política pública de calidad de aire en México. La política establece que no hace falta medir la calidad de aire en ciudades con población menor a medio millón de habitantes. Ah, ya. Esto tiene una historia del porqué, sin embargo, la realidad actual es que las ciudades con menos de 500 mil habitantes también tienen problemas bastante serios de calidad de aire. Sí, porque utilizan otras tecnologías que también hacen combustión. No solo eso, las ciudades menores al medio millón se les conoce como ciudades emergentes o en crecimiento. Después de esa, la siguiente clasificación es lo que se conoce como ciudades medias, que son las cercanas al millón de habitantes, como es el caso de la mayoría de las capitales estatales. Sin embargo, bueno, La Paz es una ciudad con menos de medio millón de habitantes. Sí. Sí, pero que tiene una termoeléctrica. Ah. De diésel. Entonces, la cantidad de combustible que requiere, o sea, es altísima y aparte de eso es un puerto. Es un puerto con acceso directo hacia el Pacífico. Sí, no, bueno. Donde llegan muchos barcos que vienen del Pacífico y que toda su dinámica económica y de abastecimiento dependen completamente de la vía marítima. Claro. Entonces, aparte de esto, como es una ciudad que podríamos decir que tiene una población más baja y tiene un municipio muy grande, la política de desarrollo urbano ha sido completamente hacia la dispersión. Entonces, se buscan densidades mínimas y las calles están pensadas solamente para los autos. Entonces, la relación entre fuentes fijas, fuentes móviles y otros elementos contaminantes deriva en que la ciudad de La Paz requiere un monitoreo de calidad de aire que la ley no le provee. Y de ahí viene el interés ciudadano de poder hacer un proceso de georreferenciación a través de la creación de dispositivos especiales que tienen diferentes sensores, como son temperatura, oxígeno, CO2, ozono, componentes nitrogenados y sulfurados. En este proyecto ya llevan varios años, de hecho, y han logrado resultados interesantes, porque han logrado establecer dinámicas y metodologías de ciencia participativa, en los cuales la ciudadanía es la que genera el dato, pero este tiene una rigurosidad para ser considerado un dato científico. En este caso, me gustaría también hacerte un apunte en cuanto a la ciencia participativa, porque mucha gente, pues hemos escuchado acerca de este término, de este concepto, pero me gustaría que nos explicaras un poco más acerca de, digamos, el concepto de la ciencia participativa y cómo se lleva a cabo de manera social. Claro, fíjate que este término ha tenido un auge a partir de otro término que se ha utilizado de forma un tanto irresponsable, que son los experimentos sociales. Normalmente, en redes sociales nos vamos a encontrar siempre esa mención del experimento social, del cual se plantea un escenario, sin embargo, solamente ponen un caso y de ahí deriva toda la conclusión. Esto carece de la rigurosidad científica. En muchos aspectos no se puede considerar un proceso o una investigación válida, ya que no cuenta con los elementos básicos para poder generar un dato que sea consolidado a través de una metodología formal. Ok. Antagoniza con este término lo que es la ciencia participativa, que es el proceso de generación de datos o de una investigación a partir de la participación ciudadana, pero guiados por una metodología validada científicamente o siguiendo el método científico. Ok. Sí, esto no quiere decir que un experimento social no pueda convertirse en ciencia participativa, pero ahí tenemos que acotarlo a, primero que nada, estamos hablando de un caso contra un método, y en segundo lugar, la ciencia participativa implica participar. Sí, claro. Sí, no solamente se trata de una, dos, tres personas, sino la pluralización del acceso a este proceso. Sí, claro. Sí, ejemplo de eso puede ser desde la aplicación Cuenta Árboles o esta que te menciono de calidad de aire, pero también la georreferenciación de espacio público, otro tipo de metodologías como puede ser el mapeo sensible. Puede ser, de ahí salen algunas cuestiones. Entonces, hay muchas formas de realizarlo. A mí me gusta mucho dentro de las metodologías de ciencia participativa lo que es el mapeo sensible, ya que es una metodología que busca ser visible los riesgos de vulneración que tienen las mujeres en el espacio público a partir de la percepción que tienen de éste y de la interacción que necesitan tener con la infraestructura urbana. ¿Y cómo lo registran? Se tienen ya metodologías estandarizadas de registro que han derivado en poder realizar diagnósticos de espacio público con perspectiva de género que derivan hacia la georreferenciación de los datos o hacia la emisión de recomendaciones específicas de intervención que pueden llevar hacia el urbanismo táctico o hacia la acupuntura urbana. Ah, qué interesante. Es decir, procesos temporales o procesos permanentes de intervención del espacio público para poder resolver una problemática social específica que se está diagnosticando a través de una metodología rigurosa. Ah, padrísimo. Sí. Oye, ¿y has sabido algo de, ahora sí que de este método en cuanto a análisis de suicidios? No, el análisis de suicidios es muy complicado. No, yo sé. Sobre todo porque las causas son múltiples. Hace, no sé, como un par de años, había por ahí un programa que sacó, no me acuerdo si fue el municipio o el estado y era como una aplicación en la cual, bueno, si tú te sentías mal o lo que fue, pues hablabas, o sea, marcabas. Sí, te comunicabas y generaban el registro. Es complicado. Este tipo de procesos se llevan a cabo con temas no tan complejos. El suicidio es multifactorial. Sí, claro. O sea, sin embargo, ha habido aproximaciones hacia temas de salud y de salud mental, como es el caso de la identificación de patrones urbanos de generación de obesidad. Ah, sí, está interesante. Por ejemplo, hay elementos predictivos de obesidad o de generación de espacios que se denominan obesogénicos. Estos espacios, básicamente las personas que habitan en ellas, tienen una mayor probabilidad de generar obesidad debido a la marginación urbana, a la distancia que tienen a espacios públicos de recreación, a espacios públicos deportivos, espacios privados, tiempos de recorrido, conectividad espacial. Y el conjunto de estos elementos pueden generar mapas de obesogenidad, en los cuales se pueden establecer políticas públicas específicas de intervención que prevengan la obesidad en esas zonas. Esto podría llegar a utilizarse eventualmente en otros aspectos como la salud mental, que se ha hablado sobre la determinación de patrones espaciales, de inclusión y de accesibilidad, y su relación con el bienestar y la percepción de felicidad. Sí, lo cual también se puede realizar. Entonces, el poder llegar hacia una metodología de diagnóstico y posible predicción del suicidio requeriría muchos años de investigación, pero definitivamente podría ser un modelo que eventualmente se pueda aplicar para poder entender la forma en la cual el espacio público está afectando directamente a la salud mental y a las consecuencias que tienen las personas sobre sus vidas a partir de esta. Claro, exactamente. Bueno, tenemos un minuto para despedir el programa. Antes que nada, quiero darte las gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a ti por la invitación. Por habernos, pues, explicado esta tan interesante temática. Y bueno, muchísimas gracias también por el espacio a Centro Geo, Unidad Aguascalientes, a la Presidencia Municipal de Jesús María, a Investel y a Nueva Red. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana aquí en este espacio a las… No, perdón, nos vemos el miércoles en este espacio a las 4 de la tarde. Hoy en día, los departamentos de marketing ocupan información más concreta y eficaz para poder operar una adecuada promoción de los productos. Es aquí donde juega un papel importante el Product Manager, también conocido como jefe de producto. Un Product Manager es el responsable de la estrategia, planificación, ejecución y lanzamiento de un producto. Su misión es coordinar a todos los equipos implicados en el producto, desde la creación hasta el lanzamiento, como coordinar a los departamentos de User Experience, diseño y programación, y que además tenga las capacidades de comunicación suficientes para hablar del producto tanto interna como externamente. De esto y más, platicaremos con nuestro gran invitado de hoy, Chuy Cajide, Product Manager de PayPal en Silicon Valley. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una sesión más de Start Cups Coffee Talks, conducido por Alejandro Lomas y Sara Miranda. El primer podcast interactivo desarrollado para ayudar a emprendedores a crear y acelerar sus ideas de negocio, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. Start Cups Coffee Talks son pequeñas charlas desarrolladas por la incubadora y aceleradora de empresas Start Cups, donde buscamos tres objetivos principales. Inspirar a más emprendedores a crear y desarrollar empresas realmente innovadoras. Construir valor en la comunidad emprendedora, compartiendo nuevas ideas de negocio, estrategias empresariales y mejores prácticas corporativas. Y conectar con los mejores mentores, emprendedores, investigadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema emprendedor a nivel internacional, para generar una sinergia colaborativa globalizada de innovación abierta. Prepárate una rica taza de café y disfruta con nosotros de este delicioso capítulo. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Sara Miranda y estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, desde Aguascalientes, México, en Start Cups y en nuestro, por supuesto, también en nuestro Coffee Talks, nuestras mañanas llenas de mentoría, nuestras mañanas llenas de compartir experiencias, sobre todo con grandes mentores, tanto de aquí de Aguascalientes como de cualquier parte de la República Mexicana. Y ahorita lo va a ver usted, por supuesto, que tenemos un gran, gran talento hidrocálido, que hoy en día, pues bueno, está en Silicon Valley y con quien nos vamos a enlazar en estos momentos. Pero no sin antes, por supuesto, saludarte Alex Lomas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Siempre un gusto compartir todas las mañanas en sí contigo, los martes y los jueves, por supuesto, a través de Coffee Talks. ¿Cómo estás? Feliz día del amor y la amistad. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenidos a un evento más de Start Cups Coffee Talks. Y bueno, hoy tenemos un gran día porque es día del amor y la amistad, ¿no? Un lugar donde hay que celebrar con grandes amigos, con nuestra esposa, con sus novias, con todos los que tengan alrededor de ustedes, hijos, papás, ahí es un día para celebrar. Pero ojalá que fuera todos los días, ¿no? Ojalá que fuera todos los días, siempre, como dicen, un detallito, siempre como las plantitas. Luego decimos, ¿no? Hay que echarle una gotita, una gotita, una gotita. Y así es como realmente ahora sí que esta parte del festejo del 14 de febrero. Así es. Ojalá que fuera todos, todos los días. Así es. Y bueno, no importa la distancia porque los amigos están en todas partes del mundo. Así es. Y yo tengo un gran amigo llamado Jesús Cajide que está del otro lado, donde desde Silicon Valley está colaborando para empresas tan grandes que de altura como PayPal. Y bueno, quiero darte la bienvenida, Chuy. ¿Cómo estás? Bienvenido a un evento más de Start Cups Coffee Talks. Y hoy es tu gran día para platicar sobre lo que hace en Silicon Valley conmigo. ¿Cómo estás, Chuy? Hola, hola a todo el mundo. Muchas gracias por quedarme en su podcast. La verdad es que es un nuevo para mí tener un momento para platicar con ustedes. Y como ya has comentado anteriormente, antes de empezar la transmisión, yo los sigo cada semana. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí y feliz día de la amistad. Gracias, gracias Jesús. Gracias a ti por tomarte también y por darnos y regalarnos también este tiempo para poder platicar y para poder charlar acerca de un tema, pues bueno, también muy interesante, de lo que haces verdaderamente también allá en Silicon Valley. Y que seguramente, seguramente será una fuente de inspiración para muchos de nuestros emprendedores y por supuesto también para todos los empresarios. Así que coméntanos, coméntanos, ¿qué es lo que haces tú allá en Silicon Valley? Y sobre todo, cuéntanos también, ¿cómo es que llegas allá? Tienes aproximadamente cuatro años, algo nos decías, alrededor de cuatro años viviendo allá. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claro que sí, es un placer con ustedes compartir. Creo que voy a empezar un poco acerca de cómo llegué y les voy a darles un poquito de introducción acerca de qué es lo que hago como Product Manager. Creo que una de las grandes clarificaciones que tengo que hacer es la diferencia entre los diferentes tipos de managers. En las compañías hoy en día tenemos diferentes tipos de managers. Tenemos Developer Managers, tenemos Project Managers, tenemos Product Managers y tenemos otro tipo de managers que son los Program Managers. Entonces, en la mayor parte de mis conversaciones sobre café, una de las grandes preguntas que mis amigos me hacen es ¿Cuál es la gran diferencia entre un Product Manager y un Project Manager? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, creo que lo podría resumir en algo tan sencillo como si nos ponemos a pensar hoy en día en el crecimiento de las empresas y que estamos generando muchos productos digitales. Lo que pasa es que tenemos un Product Manager que se encarga del ciclo de vida de un producto desde la concepción del producto hasta lanzarlo al mercado, medir cómo el producto se está desenvolviendo en el mercado y después de eso comunicarlo tanto internamente como externamente. Entonces, realmente un Product Manager se encarga del ciclo de vida del producto y un Project Manager se encarga de que las cosas sucedan. Es la persona que va a poner los Timelapse, es la persona que va a platicar acerca de todos estos sueños que tenemos y todas estas prioridades que tenemos, cómo los organizamos de la mejor manera para que salgan adelante. Y por ahí tenemos otra posición que muchas veces se confunde que es un Program Manager. Y un Program Manager, como si no ve bien lo dice, es el que dirige un programa y es el que orquesta muchos proyectos. Y por ello quiero decir esto, sabemos que un producto tiene Multiple Futures Entonces, imagínate que cada Future tiene múltiples Product Managers. Bueno, vamos a decir que un Future, cada Future tiene un Product Manager que está tratando de sacar este Future adelante. Bueno, un Program Manager es como un mediador y se encarga de coordinar a todos estos Product Managers para que todos salgan tiempo y forma y de acuerdo a las reglas del mercado. Eso es como podría tomar en la parte de la diferencia. ¿Qué es lo que hago en Silicon Valley? Bueno, yo trabajo en Payback, tengo la oportunidad de trabajar en Paypal, que es una gran compañía en la parte de fintech. Y yo trabajo en la parte de riesgo, risk management. ¿Y cómo se relaciona esto con producto? Bueno, como bien ha mencionado, yo ahorita estoy trabajando creando productos para prevenir fraude y riesgo sobre transacciones tanto bancarias como de tarjeta en Paypal. Es una cosa que Paypal tiene como prioridad, como prioridad número uno. Y es una de las cosas que es mayormente reconocido. De cómo prevenir todo este tipo de attacks, toda esta parte de scamming, toda esta parte de fraude y cómo proteger a sus clientes, tanto los merchants como las partes de los compradores que están en la plataforma. Ahora, adentrar un poquito acerca de cómo llegué a esta parte de Product Manager. Si me preguntas, Jesús, ¿salí, saliste de la universidad y tú lo viste de Product Manager? No, no, realmente no fue así. Product Manager. ¿Cuál es la noche de la mañana? Exacto. Un día me levanté y ya eres Product Manager. No, realmente no. No puede pasar las cosas así. Es una carrera, modo así, relativamente nueva. De hecho, no está como tal dentro de un currículo universitario. Y yo, como comentamos antes de la transmisión, soy muy orgullosamente de Aguascalientes y estudié en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Y tuve la oportunidad de estudiar, vamos a decir de esta manera, sistemas. Porque tenemos muchos nombres. Cada universidad pone sus nombres en los sistemas, pero estudié Ingeniería en Sistemas. Ese es mi core. Y cuando estaba en la universidad, siempre tuve esa curiosidad de saber cómo es que las compañías generan software a gran escala. Y como todo tecnólogo, me fascinaba esta filosofía que tenía así de convalide. Crear cosas, romperlas en el camino y seguir experimentando para llevarlas hacia los clientes. Y una cosa que me intrigaba bastante era, ¿cómo es que estas personas hacen que los productos lleguen hacia millones de personas y que genere una compañía de tres hacia millones? Entonces, mis primeros pasos, si podría decirte, a mi camino hacia ser un Product Manager, fue cuando estaba en la universidad, me dediqué a generar software. Aprendí la ingeniería en software. Una vez que me sentí suficientemente seguro, tuve la oportunidad de generar dos startups y aprender en el camino. Es una experiencia maravillosa, pero también, como muchos saben, es una experiencia bastante, vamos a decirlo, comprometedora. Tienes que tener bastante compromiso para generar una startup. Y creo que el compromiso es, realmente tiene que gustarte. Tiene que gustarte lo que estás haciendo. Tienes que sentirte apasionante a lo que estás haciendo. Así es. Oye, Chuy, platícanos un poquito. Bueno, me encanta lo que platicas, el tema de Product Manager. Me gustaría irme un poquito para atrás. En realidad, te conozco ya hace unos años. Aparte de ser un gran amigo, te conozco. Eres una persona loca, atrabancada. Atrevido. Atrevido. Y luego, de repente, extremadamente apasionado con lo que haces. La verdad es que me ha tocado vivir de cerca muy contigo en algunas etapas de la vida como emprendedor, como empresario, como colaborador por otras compañías en México y en Silicon Valley, en España también. Y bueno, te conozco. Y me gustaría que dieras cómo fue que Jesús Cajide, un estudiante de ingeniería en tecnologías en Aguascalientes, ha logrado crear o hacerla en el otro lado del mundo o en Silicon Valley, que es el hub de innovación más importante del mundo, en donde personas como Elon Musk, como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg han creado grandes cosas. Y ahora tú, un hidrocálido, está siendo realmente cambiando desde su punto o su trinchera algo fuerte para compañías, tanto como Startup, que es la joya para ellas, tuyas también. Y ahora para compañías muy grandes como el también de Paypal. Platícanos, ¿cómo fue este proceso de que alguien desde Aguascalientes le está haciendo en Silicon Valley? Muchas gracias, Alex, por la introducción maravillosa. Te agradezco mucho. Y quiero empezar con, yo siempre tuve fe en el talento mexicano. Quiero establecer eso. Una cosa que me atormentaba cuando estaba en la universidad era pensar que iba a pasar nuestra vida creando solamente sistemas de ABC. Era una cosa que me atormentaba. Y me preguntaba, ¿cómo es que estas personas en el mundo están creando chats o sistemas de ciberseguridad? ¿O están creando la nueva generación de redes sociales en ese momento? Cuando yo estaba en la universidad, nadie tenía Facebook. Creo que hasta mi segundo año de universidad las personas empezaron a tocar Facebook. Y anteriormente nosotros teníamos MySpace. Si se acuerdan todavía de MySpace. Un poco. Y que estudiamos fotografías. Bueno, creo que para resumirlo mucho, tenía esa curiosidad de saber por qué y cómo lo están haciendo. Entonces, esa parte de seguir aprendiendo fue lo que me inspiró. Y la única manera en la que, de hecho, pude liberar esa parte de la curiosidad fue creando cosas. Afortunadamente, tengo la oportunidad de conocer grandes y maravillosas personas en la vida. Como en este caso, tú, Álex, que nos conocimos hace mucho tiempo, ya como 8 o 9 años. Mi mejor amigo que está en Alemania, se llama Luis Alejandro. Luigi. Muy inteligente también. Y a varias personas de la escena de startups en Aguascalientes. Tuve la oportunidad de conocerlos. Y creo que la pregunta era, ¿cómo podemos impulsar el talento mexicano? Hacia afuera de nuestras fronteras. De ahí en fuera, todo demás lo que hicimos, o hacia dónde he llegado, es gracias a ese pensamiento. ¿Qué es lo que nos hace diferentes hacia otras culturas? ¿Qué es lo que nos hace? Y la respuesta es, absolutamente nada. Solamente el mindset. Exacto. Vimos a la misma tierra, comemos la mayor parte de las mismas comidas. Y la mayor parte dormimos en Average los mismos tiempos de horas. Lo único que nos hace diferentes es el mindset. Entonces, pensaron eso. Tuve la oportunidad de crear estas dos startups, con ayuda de muchas personas. Obviamente no lo hice solo. Y en el camino, tuve la oportunidad de aprender que no solamente se pueden hacer las cosas con pasión. Tienes que tener empatía. Y no solo puedes hacer las cosas con empatía y compasión. También tienes que tener este sentimiento de colaboración. Sobre el camino, sobre los años, también tuve la oportunidad de aprender de que todo se trata de expectativas. Tú tienes ciertas expectativas con tus clientes, con tus colaboradores y con tu familia. Son como los tres pilares. Cada uno de ellos tiene diferentes expectativas de tú como persona. Si sabes cómo manejar las expectativas y qué es lo que las personas están esperando de ti, y tú manejar esa parte expectativa, puedes avanzar. Si no sabes manejar las expectativas, siempre va a haber un desbalance, tanto con tus clientes, como tus colaboradores, como con tu familia. Creo que siguiendo esos tres pilares y siempre buscando la parte de cómo cumplir expectativas y cómo hacer claras mis expectativas a otras personas, es que me puedo desarrollar no solamente como tecnólogo, sino también como manager. Creo que el momento más importante, y sigue ahí, pasan años, 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 por si no le quedas a una persona con mucho valor que entregar. Un mexicano promedio, un hidrocálido, perdón, es un mexicano arriba del promedio, un hidrocálido por encima del promedio. Promedio, promedio está bien. Justamente como platicaba. Bastante potencial. Como les había comentado, siempre desde que he estado en la universidad, siempre he creído en el talento mexicano, y siempre que he podido, siempre he apoyado a mis compatriotas que vienen aquí. De hecho, tenemos una comunidad sumamente pequeña de mexicanos en Silicon Valley. Lamentablemente, sí. Esa comunidad pequeña, tratamos de apoyarnos, tratamos de platicar, y todos estamos en diferentes compañías. De hecho, es difícil ver múltiples mexicanos. Hay empresas que promocionan esto. En PayPal tenemos algo llamado Aliados. Literalmente, si buscan PayPal Aliados, es el grupo de latinos que trabajan en PayPal, y organizan muchos eventos para promover esto. Tenemos eventos cada semana donde vamos a platicar nuestras experiencias, y cómo podemos hacer empowerment hacia otros latinos para seguir creciendo. Es algo muy, muy interesante, porque no solamente como mencionas, se trata de ser competitivo, sino de quitar el miedo de compartir qué es lo que has aprendido. Esto no de, tenemos siete NDAs para compartir, no, realmente es, vas ahí y aprendes. Y eso es también que pasa, como se ha comentado, hay muchos cursos, y es una cosa que desde que he estado en México siempre he buscado. Cómo se abre la comunidad. Cómo realmente compartimos lo que hemos aprendido, y cómo no solamente compartimos, cómo dejamos de criticar, y cómo empezamos a apoyar. Así es. Oye, Chuy, otro tema que me gustaría que platicáramos, es, bueno, vimos la importancia de Silicon Valley, cómo vive un mexicano ya, cómo vive una persona de cualquier parte del mundo, lo que se dedica a un gimnasio de alto rendimiento, para emprendedores, para tecnólogos, para empresarios, para inversionistas incluso, ¿no? Es una serie de oportunidades que puedes lograr allá, si tienes la capacidad, pero sobre todo no la capacidad económica, la capacidad de perseverancia que tienes que lograr, un nivel de inteligencia, no solamente por ser muy, bueno, inteligente por sí, sino tener la audacia, tener ese talento innato de querer ser alguien más, de querer hacerla más grande, no quedarte en tu zona de confort, que es algo que muchos emprendedores mexicanos sucede. Yo hasta aquí llego, yo llego a nivel local y se acabó. No, espérate, cambia el mundo, desarrollo lo más grande, crécelo, ¿no? Quédese en el mundo, ya cambió. Exactamente. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor mexicano que hiciera? ¿Por qué la importancia? O sea, en realidad tú recomendarías que si estás creando una startup, tienes que estar en Silicon Valley o no es necesario? No es necesario estar en Silicon Valley. Lo que ha comentado es necesario tener el mindset. Tener el mindset es realmente lo importante y me gustaría compartir algo que yo comparto con todos mis equipos, es una enseñanza de vida que son cuatro P's. Y las cuatro P's son por planning, prepare, practice and perform. Y ahorita les explico. Es algo que siempre que empiezo con mis equipos, no importa si es mi equipo de desarrollo, si es mi equipo de marketing o si estoy así cerrando a alguien, siempre las menciono. Sigue las cuatro P's y vas a encontrar cuál es tu camino. La primera P for planning es un freno mental. Primero tienes que planear a dónde quieres llegar. Quiero llegar a la luna. Y sabes que tienes en tu mente cómo se llega a la luna. Y lo vas a comunicar hacia tu equipo. Ahora, la segunda parte es preparing. No necesariamente porque quieres llegar a la luna, significa que tienes las habilidades y los skills para llegar a la luna. Hay muchos gaps. Y es una cosa que es una parte de humbling. ¿Sabes tú? Literalmente tienes que ser humilde en off para decir, ¿Sabes qué? Quizá no tienes la tecnología. Quizá no tengo los contactos. Quizá no tengo el nivel de conocimiento para poder llegar hacia generar esa idea. Y no es malo. Simplemente tienes que medir el gap y empezar a buscar gente que te ayude y aprender y tener un ciclo de aprendizaje. Y después de eso sigue practicing. Cualquier cosa que aprendas no significa que se va a quedar contigo. Tienes que continuamente practicarla. Si estás aprendiendo un nuevo lenguaje de programación, si estás aprendiendo un nuevo business model, no basta con leer el libro. No basta con ir a la clase. Tienes que aplicarlo día a día. Y la única manera de saber si realmente se quedó contigo es performing, que es medir las cosas. Uno no puede mejorar lo que uno no mide. Si no tienes una baseline y empiezas a medir. Hoy, por ejemplo, estamos generando esta aplicación. El día de hoy pudimos generar tres futures. Y lo hicimos en dos meses. Después pudimos generar cuatro futures con esta calidad. Todo se puede medir. De hecho, hay un libro justamente que se llama Measure Everything. Y es muy interesante porque te ayuda a quitar estas las cosas mentales de que las cosas no se pueden medir. Cualquier cosa en educación y en negocio y en cuestiones de calidad de vida se puede medir. Y tienes que mantener la vista en eso. Hacia dónde quieres llegar. Cuáles son tus gaps. Cómo lo vas practicando. Y después de eso, cuáles son tus resultados. Y repetir una y otra vez hasta que alcances tu plan. Y comunicarlo con las personas que están alrededor de ti. Porque si no, lo comunicas. Las personas solamente tenemos tres en un juego. Las que saben que están ganando. Las que saben que están perdiendo. Y las que no saben que están jugando. Exacto. Los que están perdidos, ¿verdad? Oye, déjame leer algunos de los mensajes que nos están llegando en estos momentos también. Y agradecer, por supuesto, a todas las personas que se conectan a través de StarCops. Nos dice, bueno, Alejandro Cadena Cruz. Nos dice, excelente. Muchísimas gracias, Alejandro Cadena. Laura Arruela, su excelente programa. Y Laura también nos pregunta, dice, si pudieras pedir una sola cosa para mejorar las condiciones de emprendimiento en tu estado, ¿cuál sería? Si pudieras pensar en Aguascalientes. Sí, yo creo que sí, ¿no? No sé, ¿en dónde se encuentre ella? Zacatecas. Zacatecas, pues algún lugar, obviamente, también aquí en la República Mexicana, ¿no? Creo que lo más importante, y es algo que nos hace falta en general conocimiento en México, es saber cómo medir resultados. Lo que podemos decir es que es metrics and analytics. Metrics and analytics es algo que ha cambiado mi vida totalmente. Porque generalmente, como estamos educados, si nos ponemos a pensar en diferentes partes de tecnología en México, la manera en la que nos educan, nos educan para crear cosas. Pero no nos educan para poner un número y decir, ¿estamos bien o estamos mal? Y cuando estamos mal, tenemos que aceptarlo. Y no está mal estar mal. Es una oportunidad para crecer. Entonces, no hay por qué sentirse ofendido si falla. Es esa oportunidad de saber, lo hicimos, tenemos un 5 de calificación en esto. Ni modo. Tenemos que detectar qué es lo que nos hace falta y tenemos que la siguiente vez llegar a un 6. Nuestro gol es llegar al 10, pero vamos a llegar a un 6 o un 7. Entonces, hay un libro que se llama Lean Analytics. Es un libro que yo literalmente obligo, no es que quieran, obligo a todos mis colaboradores a leer. ¿Por qué? Porque es un libro que te enseña cómo midir resultados en tu vida. Si, por ejemplo, si tu objetivo es bajar de peso, siempre pongo este ejemplo, y nunca mides tus calorías todos los días, y nunca mides tu peso todos los días, y después de eso le echas la culpa a la dieta, realmente no tiene sentido. Tienes que realmente por cada día saber qué comiste, contar tus calorías, y contar cuál es tu peso, para que poco a poco puedas ver un progreso día a día en tu gráfica. Y en tu gráfica vas a ver cuando te fuiste a por una Cheves, y cómo hace boom hacia abajo. Y entonces como, ay, no me explico cómo subir otras 5 pounds. Bueno, pues nos fuimos de bar ayer, y te tomaste unas 3 cervezas, y es por eso que hubo un efecto, ¿no? No hay sorpresas en la vida, solo las personas que quieren ignorar las sorpresas. Toda, ahora sí que es causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Y perseverancia, ¿no? Sobre todo, como comenta Chuyo, esa noche es que solamente, sí hay que medir todo lo que hacemos para saber si vamos bien o vamos mal, y es aguantar, 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 y si vas mal, bueno, cómo hacer esos cambios drásticos o complementarios para hacerlo mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Oye, Chuy, otra gran pregunta que te quiero hacer. Fíjate que, bueno, cada vez que hablo contigo, me motivas, ¿no? Por eso me encanta platicar contigo, estando aquí en los clientes, estando en Silicon Valley, siempre nos juntamos, reímos, platicamos al calor de un café o de una cerveza, y siempre queremos cambiar al mundo, ¿no? Eso me fascina. Y de hecho, bueno, ese trabajo de ser emprendedor, de ser tecnólogo, de ser impulsor del emprendimiento a nivel mundial, no es un trabajo de medio tiempo, no es algo que dedico en la mañana un ratito y en la tarde me voy a mi cooperativo a trabajar, ¿no? Eso realmente es una dedicación, es dedicarte al tema porque te apasiona, es enfocarte a algo realmente que te gusta hacer todos los días, que te gusta ayudar, y es algo que me creo que a ti te encanta, te gusta ayudar a la gente a cómo generar más, sacar lo mejor de ellos, y bueno, como dices, medirlos para hacerlos más grandes, ¿no? Entonces, en este tema, quiero que me regalas un par de recomendaciones para emprendedores, que este programa, recordemos que está hecho para emprendedores, de emprendedores para emprendedores, en cómo ayudamos a inspirarlos, bueno, realmente es buscar inspiración, contigo lo estamos logrando bastante bien. Por supuesto. Segundo, construir mucho valor con tu conocimiento que aportas aquí en este medio de comunicación, para que la gente pueda decir, ah, ahora ya entiendo esta parte, lo voy a implementar en mi trabajo, en mi negocio, en mi vida diaria, ¿no? Y tercera, conectar. Conectar con más personas en el ecosistema emprendedor a nivel mundial, desde lugares pequeñitos hasta lugares grandiosos como Silicon Valley, en donde se mueve todo este tipo de ecosistema. Una recomendación es, en la parte de inspiración, es dedícate a lo que te gusta, eso me queda claro, pero la pregunta es, ¿qué le puedes recomendar a emprendedor para que realmente emprenda en tecnología? Porque es importante, tú como tecnólogo, ¿por qué te recomiendas a un emprendedor que emprenda en tecnología? Porque hay mucha gente que nos busca eso, oye, yo hago un restaurante, yo quiero hacer un producto típico, ¿cuál es la gran ventaja de la tecnología? Tú que lo ibas a adhiar en Silicon Valley. Ok, creo que la parte de tecnología es parte de nuestras vidas hoy en día. Si nos ponemos a pensar, no hacemos nada, o por lo menos yo no hago absolutamente nada sin tener tecnología. Llego a casa y hablo con Alexa, tengo mensajes, y tengo mi celular todo el tiempo. Me avisan para las juntas y me llega una notificación en el Watch. Llego a trabajar y tengo esta pantalla. Increíblemente, yo trato de no utilizar tiempo en la computadora y trato de estar en los meeting rooms con mis equipos, platicando con ellos en un whiteboard conversional, literalmente. Ahora, ¿por qué recomendaría o qué es lo que reparte recomendaría la tecnología? Creo que el punto es, olvídense de la tecnología. Piensen en qué es lo que hacen día a día. ¿Cómo realmente llevan las actividades hoy por hoy? Y siéntense un poquito a ver alrededor quién lo está haciendo. No tenemos que automatizar todo, tenemos que seguir siendo humanos, pero podemos facilitar y podemos ser parte de la experiencia la tecnología. Creo que eso es lo más importante, hacerlo parte de la experiencia. ¿Cómo hacemos esto de valor? En la vida, y esto es como Product Manager, quizás se escuche muy frío si lo digo de esta manera, pero tienes que buscar cuál es el valor de lo que estás generando hacia tu consumidor. Y eso generalmente radica en dos métricas, realizando la parte de métricas. Todo se traduce a dos cosas, dinero y tiempo. Cada producto que estamos haciendo en nuestra vida le va a dar más dinero a la persona o le va a hacer que gaste menos dinero a la persona o le va a agarrar y le va a dar más tiempo para sí mismo o le va a salvar tiempo en algunos procesos. Esas dos cosas son las que tú ves como percibes como beneficio. Vamos a ponerlo en un esquema. Cuando platicamos en WhatsApp, otra vez el ejemplo de WhatsApp, ¿qué es lo que nos da como beneficio? Estamos platicando con nuestros seres queridos, pero lo hacemos de manera instantánea. No tenemos que esperar a verlo físicamente para expresarle qué es lo que sentimos o qué es lo que queremos a ese ser querido. Cuando pagas en internet por tus bienes, ¿qué lo estás quitando el esquema de no poder hacer reach out de ese merchant? No poder llegar y conocer a esa persona del otro mundo que está vendiéndote algo que no tienes. Simplemente, si lo encuentras, lo compras y llega a tu casa. Es maravilloso. Vivimos en este mundo de Insta Reward. Desafortunadamente, también como vivimos en un mundo de Insta Reward, tenemos menos paciencia y como tenemos menos paciencia, tenemos que convertir los productos en más experiencias que la gente disfrute. Totalmente de acuerdo. Pues vaya, ahora sí que digo todo inmerso también en lo que nos acabas de comentar, esta parte de vivir, de vivir las experiencias, pero sobre todo también de estar muy, muy al pendiente de dar solución precisamente a problemáticas, a esquemas también que nos permitan en sí a nosotros mismos involucrarnos. Esa parte, me quedo también con esa parte que nos mencionabas en un principio como en la posición que juegas hoy en día como Product Manager, en donde seguramente tienes que ser muy, muy sensible a esta parte de la comunicación directamente con tu gente y sobre todo con el cliente, ¿no? Correcto. Ahí es esa parte de que había comentado hacia empatía, saber reconocer empatéticamente cómo alguien se expresa de cuál es lo que le duele es sumamente importante y no es algo sencillo y cuando digo no es algo sencillo es generalmente cuando alguien se queja lo está haciendo porque le duele en ese momento vamos a decir por ejemplo tenemos un problema en la industria, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de inventario se ve en la fábrica y estamos platicando con el manager que está haciendo la fábrica que te ha hecho se encarga de eso y te está expresando ¿sabes qué? Me desaparecen los inventarios y no tengo control la gente roba cosas y no tenemos suficiente material para la línea de producción puedes ver cómo eso está afectando su vida ahora ¿realmente necesita un sistema de inventarios? ¿o necesita algún otro tipo de solución que realmente cuál es realmente su dolor? Su dolor es que no tiene control no puede controlarlo 100% no tiene suficiente tiempo para tener un policía ahí checando los inventarios y viendo uno a uno ¿cierto? Entonces no necesita otro sistema de inventarios realmente no tienes que hacer otro sistema de inventarios con una interfaz más bonita hacer la interfaz más bonita no le va a solventar su dolor a ver sentirte empático con esa persona decir ok esta persona está muy ocupada con su trabajo tiene responsabilidades mayores y tiene que entregar este resultado hacia sus managers ¿qué es lo que realmente espera? necesitamos hacer algo para que no gaste su tiempo y ayudar a la empresa a salvar dinero ¿cómo hacemos eso posible? ¿cómo le entregamos una solución para aumentar su tiempo? realmente el problema que tiene es no tiene control sobre el tiempo y no puede estar ahí 24 por 7 tenemos que quitar esa parte de ¿sabes qué? tenemos que hacer un nuevo Facebook tenemos que hacer un nuevo ETC hay cosas que creo que nos engolosinamos pensando que vamos a ser súper innovadores pero dejamos de pensar en el cliente final y dejamos de pensar realmente que cuando alguien se queja no solamente tienes que resolver lo primero que sale de su boca sino internalizarlo entender un poquito más y empezar a experimentar experimentar es la gran parte de esto y es lo que llamamos Product Market Fit que es experimentar con diferentes modelos o diferentes soluciones para saber si llegamos al punto en que ese producto se vuelve parte de la vida cotidiana de esa persona y que realmente lo está beneficiando como puedo decir en tiempo y en dinero para que esa persona lo digas es que me encanta no puedo vivir sin este producto salva mi vida muy bien pues por ejemplo como todos nuestros mentores que están aquí en StarCops Coffee Talks siempre la estrategia es cómo dejar valor cómo brindar valor a la comunidad emprendedora en este canal y bueno creo que Chuy lo ha hecho bastante bien se ha sacado no un 10 es un 11 un 12 creo con el tema oye Chuy pues me encanta la plática creo que tenemos material para platicar 10 horas continuas o más dentro de ese tema creo que nos has dejado ya algo muy importante en comentar que esto que se veía o escuchaba muy funcional la palabra Product Manager que sonaba muy cooperativa realmente tiene que ver más con el factor humano tiene que ver más con entender al usuario final de tu producto pero no solamente el usuario del producto sino la gente lo rodea tanto quien lo desarrolla como quien rodea aquel usuario lo desarrolla por ejemplo pensar tú como gerente en la parte operativa de una serie de cuidado del producto pese a que tu equipo de trabajo esté motivado tu equipo de trabajo esté motivado esté enamorado del producto tenga tiempo y calidad de vida para vivir con su familia para aprender para disfrutar algo que creo que todos los empresarios y emprendedores deberían saber ok una cosa es estar trabajando en tu producto en tu empresa pero tienes que dedicarle mucho tiempo a aprender a todos los días aprender algo nuevo a vivir la vida a disfrutarla salir con los amigos a estructurarla todo eso alimenta un buen producto y una buena innovación en tu empresa por otro lado pensar que esa persona que usar tu producto realmente la vuelvas feliz el tema de desarrollar tecnología bien lo sabemos es un tema de hacer la vida más cómoda al ser humano pero esa vida más cómoda también tiene su contraparte porque también nos hacemos alejamos algunos temas humanos que hemos hecho toda la vida y ahora nos enfocamos a que la experiencia sea mayor entonces le exigimos demasiado un producto tecnológico para que la vida no solamente me haga más sencilla sino me haga feliz y la experiencia sea mucho mejor que vivirla por separado y no solamente a mí como usuario a la gente que me rodea como usuario también le haga la vida más divertida y más feliz pues Jesús fantástico lamentablemente el tiempo se nos está terminando y sabemos que tienes que regresarte a trabajar a Paypal si no se nos va a enojar a este nuestros gente como ilomox entonces bueno queremos Jesús agradecerte Sara no sé si quieras preguntarle las nuestras tres diferencias o sea prácticamente nada más tres tres cosas en sí con la que nos puedas de alguna manera inspirar inspirar también a todos nuestros emprendedores a todos nuestros empresarios en esta posición en la que actualmente en sí estás jugando como Product Manager en Silicon Valley y pues bueno obviamente la experiencia la experiencia que has vivido durante estos años que también pues bueno la concentras en estos tres puntos básicos correcto creo que el primer punto sería lo que había comentado cuatro P's cuatro P's Planning Prepare Practice and Perform ese es el punto número uno punto número dos sería tengan empatía no solamente para sus consumidores como también como su equipo y tercero perseverancia claro claro no dejen de aprender nunca 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 dejen de aprender que nunca se nos quite esa hambre ¿verdad? correcto esa hormiguita siempre estar aprendiendo cosas nuevas claro claro muchísimas gracias Jesús muchísimas gracias por dedicarnos también esta parte de tu tiempo en compartirnos en compartir tu experiencia desde Silicon Valley un hidrocálido pues bueno sin lugar a duda talentosísimo esperamos que pronto también te podamos pues incluso tener por acá por Aguascalientes se están pidiendo ya en Zacatecas por acá Laura Ruelas dice invitado a Zacatecas así que pues bueno ya dice invitadísimo también para que puedas estar en Zacatecas y compartiendo pues bueno también toda esta experiencia todas estas cuestiones que estás viviendo y que obviamente pues bueno nos das la perspectiva también de lo que está aconteciendo actualmente en el mundo y en el mundo de la tecnología en el mundo de la innovación muchísimas gracias Jesús Jesús pues un emprendedor dinámico como siempre un excelente amigo si alguien puede tener amigos como él bueno yo que me siento alabado como un buen amigo Jesús por otro lado gracias por dedicar esta esta hora para inspirar a más emprendedores a más empresarios a hacer mejor las cosas hacer esos hacks que hablan los los programadores de cómo hacer tips para hacerlo más rápido y más sencillo y por supuesto bueno estos últimos tips que nos dejas de cómo vivir la vida más más divertida y nunca dejarte ganarnos siempre estar ahí adelante 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 repetimos estar en un gimnasio de alto rendimiento para emprendedores Jesús pues un abrazo desde Aguascalientes hasta Mountain View California en Silicon Valley y bueno como te repito nos vemos pronto espero verte ahí en marzo estaremos platicando en persona en Silicon Valley tenemos ahí un evento que estamos planeando juntos pero y reiterarte por supuesto nuestra invitación a que esperamos pronto tenerte aquí en Star Cups para que des una charla ahora físicamente a nuestros grandes emprendedores y bueno lograr cambiar el mundo siempre en comunidad del Open Innovation pues este Chuy un abrazo este muchas gracias por tu tiempo y bueno igualmente todos nuestros emprendedores que nos escuchan este gente aliados comerciales aliados en gobierno inversionistas bueno gracias por estar aquí escuchando un podcast de Star Cups Coffee Talks más y nos esperamos a la siguiente lo esperamos en nuestro siguiente podcast el próximo martes así que no se lo pueden perder acuérdense siempre estar muy muy al pendiente de la señal de Star Cups a través de nuestros Coffee Talks muchísimas gracias a todos desde Aguascalientes México transmitimos para todos ustedes y pasen un excelente excelente día muchas gracias Chuy y yo recuerdo escucharnos pronto en Spotify en iTunes en YouTube para si no viste este programa ahora lo vas a poder ver mejor en sus canales Chuy un abrazo a todos muchas gracias muchísimas gracias por todo excelente hasta luego amigo gracias hasta luego bye bye hemos llegado